¿Qué será esa relación tan inexplicable como necesaria entre la música y nuestro cosmos? La Martino, orquesta típica, presenta la primer sinfonía tanguera dedicada a las estrellas. Un recorrido inmersivo de los fenómenos astronómicos que nos rodean y que nos atraen desde su intrigante inmensidad. Una invitación a ubicarnos en el cosmos y pensarnos nuevamente como parte inseparable de ese eterno devenir. Un relato sinfónico donde el tango volverá a tejer una vez más la unión entre la música y el universo. ¡Gracias!